Para hacer esta receta vamos a necesitar cacao en polvo, nata para cocinar y leche si media desnatada. Yo os voy a enseñar cómo hacer 250 ml pero también os voy a decir las proporciones para que podáis hacer el tamaño que vosotros queráis. Hay que echar un 50% de nata líquida y un 50% de leche si media desnatada, por lo que yo estoy echando 125 ml de nata líquida y 125 ml de leche si media desnatada. Como vais a ver tenemos la marca en 250 ml. Ahora vamos a echar cada 40 ml una cucharada de cacao líquido, en mi caso echo unas 5,5-6. Y ahora solo queda batir y meterlo en los envases. Para acabar con la receta lo meteremos en el video. En el congelador mínimo unas 6 horas hasta que se congele. Luego para comernoslo tendremos que pasarlo por debajo de agua caliente para poder sacarlo del molde.